en el mundo de la música y la farándula, el alfa, nino freestyle, chimbala, los primeros dominicanos confirmados en premios juventud, ya no es uno solo, eh, ya van tres confirmados, el alfa, nino freestyle, chimbala, los primeros dominicanos confirmados en premios juventud, los artistas urbanos dominicanos, el alfa, nino freestyle, chimbala, estarán presentes en la edición dieciocho de premios juventud, al celebrarse este próximo veintidós de julio, la cuenta oficial de la premiación adelantó que chimbala tendrá una presentación junto a los boricuas, Jay Killers, Zion y Lennox, con quienes interpretan el tema loco, mientras que el alfa, quien está nominado a la categoría tropical mix, canción con la mejor colaboración tropical, con el tema bebé, en colaboración con el colombiano Camilo, también estará en el escenario, asimismo, nino llegará con su estilo original a premios juventud, señores, esto hay que aplaudirlo, que estos jóvenes están, gracias al mango informativo, que nos pase esa información, hay que aplaudir, es que dejar, y la miradera y todo, tres dominicanos confirmados, que puede haber más, y esto es, nosotros tenemos que celebrarlo, a usted no le guste el alfa, esto lo vamos a hacer por el país, por el país, claro que lo están representando, el primer juventud, el lápiz lo hizo una vez, pero fue el lápiz solo. Mientras que aquí, usted le ponen de un talle de herrera, a cantar por allá, se están aprovechando del talento que nosotros tenemos aquí en el país, claro, están destacando, que aquí quieren seguir, aquí los premios soberanos quieren seguir destacando los viejas gloria, que ya no pueden exprimirlo más. ¿Tú podrás ahora, cuando ya aparcan en los premios, como los Alan, después? Todo ese programa de televisión, los Alan, y que, ¿cómo fue tu participación, premio juventud, qué chulo, estuve en nuestro país, tengo... Un señor Nino Freestyle. Porque ya dijo un dominican, y pensamos que era alguien como X, que no era tan famoso, y cuando ya saltó Nino Freestyle, a la Sanger, Nino. ¿Cómo así? No lo juro con nadie, que siempre toda la mía, atoquilando traje. ¡Y no lo entrega todavía! No, no, yo creo que eso fue un malentendido, ay, con el Nino Freestyle y que... No, yo aquilé unos zapatos una vez con unos quince, y se le pegaron, pero era poniéndome, yo ni bailé ni nada, entonces tuve que pagar los zapatos, poniéndome. ¡Ay, ay, ay! Se abrieron abajo, no, siete cosquígate yo, digo, y no se pegaron los zapatos, pero no sé qué era. Se da con puntillas, que vea que que la baila. No, 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 sí, claro, 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 que sí, me orgulloso del Nino Freestyle de la romana, eh. A ti que te gusta montar pila con Urbano, ves, destaca eso. Ni, no, no, pero lo destacamos, yo, nunca dejamos destacar el olor, o sea, hablamos de los huevos que ellos ponen, pero no dejamos destacar lo que digo. Pero su billón y no cuando le dieron la visa, apetados unidos, que le dieron la visa el otro día también, felicidades, porque va a viajar. Entonces, lo felicitamos también por esto, premio a juventud. Claro, y el mismo Chimbala que está subiendo en el ámbito internacional, porque él ha hecho un boom con esta canción, como tú dices anteriormente, la de Loco, con Sion y Lennox, Justin Kiles, o sea, un ambiente bien chulo. O sea, porque es como, la Macarena es una vaina así. Vamos, vamos, vamos a buscarla. Es muy buena, y tiene como el ambiente así de aquí. Chimbala. Chimbala con Sion y Lennox y Justin Kiles. Porque tiene como el ambiente tropical, pero también el dembow en la parte de él. Entonces, si me, si no me equivoco, yo creo que fue grabado en Cuba este video, no fue aquí, pero que le está abriendo las puertas a Chimbala a hacer esa colaboración internacionalmente, porque así lo van conociendo, le van llamando otros más. Ahí la, eso es así. Por eso que Chimbala es un artista de lo más adinerado, porque es que el tipo sabe trabajar. Donde suena Sion y Lennox, ¿ya? Porque son tigres internacionales que tienen su distribuidora, que ese tema lo van a meter en todos lados, que se casó Ricky Martin, para allá va Chimbala a tocar también. Entonces, tiene que va fulano para allá y poner su precio, y los ricos, tú puedes poner 400 mil dólares y te lo dan, porque el rico no tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. Tráemelo. ¿Cuánto es? Tráemelo. ¿Ya? Claro, es un artista que le deja los colores. Un artista al tiempo que fue a la fiesta de Sammy Sosa y cobró muchísimo por una canción, pero se lo di en. ¿Ustedes entienden? Claro, los urbanos. ¿Cómo es lo que ganaron los premios? Estos tigres que ganaron los premios. Los de la gente de los premios soberanos, que esas son loititas de ellos. Lamentablemente, el premio soberano, si sigue así, lo vemos feo. Muy feo. Nadie está en eso, el otro año menos. Usted tiene que meter la sangre nueva, la gente que representa. Ahora mismo, el dembow es lo que está predominando, como la música dominicana, no el merengue. ¿Quién escucha el diarrera? Los viejos, a ver, se lo ponen. ¿Quién escucha el diarrera? Y tú sabías que yo también había pensado, por ejemplo, tú ves en Estados Unidos, que dividen lo que es el cine, la música, en diferentes premios. Por ejemplo, tienen los Oscars, que es para premios de película, de película y corto, que es solamente para eso, que no lo mezclan, por ejemplo, los soberanos mezclan, que el teatro. Yo te voy a la idea. Que el teatro y en otro tipo de cosas. Entonces, hay veces que dicen, lo he nominado para tal obra de teatro que tú ni sabes lo que es, que la gente no tiene conocimiento de ello. Entonces, deberían tomar esa iniciativa y dividir. Si son premios de la música, cambian el nombre, están totalmente para música, en diferentes categorías. Si es de teatro o cine, otro premio para ellos, en diferentes categorías. Exacto. Pero te están llamando por cámara por ahí. La llamando, dile. Sí, pero que están llamando. Muy profesional la niña, por nada del mundo, miró el teléfono. Dile ese muchacho, que tú estás 4 a 5. No tiene guardado el número. Es que yo no sé quién es. No, pues tú le dices, mira amor. Tú entiendes, yo te dame este muchacho y estoy en el aire, no me llamo por cámara. No está guardado el número. No entiendes, porque hay día para con los ojos. No, 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 este rebajando. No, ve. De este lado, como yo quiero mucho a mi hermano, de nuevo, en insistencia. Pero bueno, vamos a seguir en el tema para cuidarnos de los problemas. Claro, claro. El tema me fue a la vuelta. El tema me fue a la vuelta. El tema me fue a la vuelta.